Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este taller sobre la microbiota impartido por Olimpia Quirón Salud. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Débora Nueva, que nos va a hablar de este tema tan interesante y que cada vez se habla más de él y muchas veces todavía no sabemos todos los conceptos. Bueno, ni yo lo sé, ni los médicos lo sabemos. Pero bueno, hasta donde yo sé voy a intentar transmitirlo. No sé si quieres empezar hablando un poco de qué es la microbiota y el papel que tienen en la salud. La microbiota son los millones de microorganismos que conviven con nosotros en simbiosis. Esto quiere decir en equilibrio. Ellos nos utilizan para tener su casa, por así decirlo. Utilizan los nutrientes de nuestra dieta, los que nosotros no somos capaces de digerir. Pero a cambio sintetizan para nosotros un montón de sustancias indispensables. Entre ellos, todas las vitaminas del grupo B, la vitamina K, sustancias antiinflamatorias. Y tienen muchísimas funciones más allá de las funciones digestivas. Aparte de que hay microbiota en el intestino, pero hay microbiota también en la piel, en la vejiga, en el pulmón. Pero prácticamente ninguna parte del cuerpo humano es estéril, salvo el ojo. Yo creo que ninguna otra. ¿Y cómo podemos saber si tenemos bien nuestra microbiota? Vale. Está dentro de la presentación, pero si quieres lo podemos avanzar ya. O no, mejor haz tu presentación. Vale, no, no. Podemos hacerlo de manera espontánea, como queráis. Yo creo que mejor lo presentas y si luego ya nos queda alguna duda, pues te vamos preguntando. Vale, fenomenal. Voy a intentar, voy a utilizar palabras súper normales, voy a intentar no hacer uso de palabrejas médicas. Si en algún momento hay algo que no os cuadra, no entendéis, que os perdéis, me levantáis la mano y paramos. Vale. Vale. Pues vamos a hablar de qué es la microbiota. Datos curiosos que a mí me sorprendieron mucho cuando empecé a meterme en este tema, de cómo y cuándo se forma, de las funciones que tiene, de las alteraciones de la microbiota y las implicaciones que tienen en enfermedades y en la conservación de la salud, de cómo estudiamos la microbiota en una consulta y una vez que tenemos un diagnóstico hecho, ¿qué hacemos? Vale. Vale. Síntomas de la microbiota. ¿Cuántos de vosotros no os habéis sentido, ya no digo un día, sino en una época, con hinchazón abdominal? Exagerada. Eso de, es que parece que estoy embarazada de cinco meses, que me lo comentáis mucho en la consulta. Vale. ¿Cuánta gente? Manos. Vale. ¿Cuánta gente toleraba bien alimentos? Hace diez años no tenía ningún problema con la lactosa, ni con el gluten, ni con la fructosa, y ahora de repente, soy intolerante al gluten o me sienta mal, soy intolerante a la lactosa o me sienta mal, soy intolerante a la fructosa. ¿Cuántos? Manos arriba. Vale. ¿Cuánta gente antes no se cogía una infección con mucha facilidad y ahora llega a septiembre y encadeno un catarro tras otro, tras otro, tras otro, hasta mayo? Por ejemplo, cistitis de repetición, candidiasis, vale. ¿Problemas cutáneos que antes no teníamos o alergias? ¿No? Entonces se llegaba la primavera, un poquito de moqueo nasal y punto, ya me pongo a morir. Vale. Pues todos esos son síntomas de que la microbiota está alterada, mucho más allá del intestino. Cinco síntomas, hinchazón abdominal, alteración del tránsito intestinal o estoy estreñido o voy 50 veces al baño, bueno, 50 veces, paso de ir. Una vez cada cinco días a cinco veces en un día. Malas digestiones, la sensación de que me he comido una manzana hace dos horas y a lo mejor, o que me he comido una manzana hace media hora, o sea, cinco horas y parece que todavía la sigo digiriendo, ¿no? O que me he comido un filete de pollo y parece que me he tomado un buey o un cocido, ¿vale? Infecciones frecuentes, catarros, candidiasis, infecciones de repetición de cualquier tipo o intolerancias o alergias nuevas. Vale. ¿Qué es la microbiota? Ya lo hemos adelantado. Antes hablábamos de flora intestinal, es un término muy obsoleto. Más allá del intestino hay microorganismos, ya hemos comentado, en la piel, en la vejiga, en los pulmones, ¿vale? Son millones de microorganismos vivos, bacterias principalmente, pero hay virus, hay arqueas, hay parásitos y todos, hay hongos y todos conviven con nosotros y hacen su función, ¿vale? En un equilibrio simbiótico con un beneficio mutuo. De ellos para nosotros y de los otros para ellos. ¿Cuándo se forma la microbiota? Pues el primer contacto que tenemos con la microbiota es en el canal del parto. Por eso es tan diferente la microbiota que adquiere un bebé por parto vaginal que por cesárea, ¿vale? Por parto vaginal el primer contacto que tiene principalmente son con lactobacillus, que son las bacterias predominantes en la vagina y por cesárea suelen ser estacilococos, ¿vale? Por eso ahora cada vez más en bebés que nacen por cesárea están empezando a pasar una gasita que antes han pasado por la vagina de la mamá por la piel del bebé. No es exactamente lo mismo pero ayuda mucho, ¿vale? Lactancia. También es diferente si es lactancia materna que si es fórmula artificial. Independientemente de los anticuerpos, las inmunoglobulinas que tiene la lactancia materna, la leche materna tiene también oligofructosacáridos que son unos elementos prebióticos, es decir, el sustrato que utilizan las bacterias para crecer que no tiene, que es imposible de conseguir en la lactancia artificial. Cada vez la fórmula artificial se asemeja más o se intenta imitar más a la lactancia materna pero nunca es del todo igual. También lo determina mucho el ambiente en la infancia, ¿vale? Urbano, si tienes contacto con animales, con parque, con naturaleza, bien. Pero estrictamente urbano no es lo más favorable. El entorno también es muy importante, ¿vale? Los niños al final se llevan todo a la boca y eso es porque están intentando formar una microbiota variada. Cuanto más variada es la microbiota, más sana es, ¿vale? Más posibilidad tiene de cubrir todas las funciones que realiza. Y también influye mucho que durante los 3 o 5 primeros años de vida tengamos infecciones, los del antibióticos, corticoides... ¿Esto quiere decir que si naces por cesárea vas a tener una microbiota horrorosa? No. Que si te dan lactancia materna jamás vas a tener una microbiota equilibrada? Tampoco. Es un conjunto de factores, ¿vale? Es verdad que si naces por cesárea, te dan lactancia artificial, vives en una ciudad sin ningún parque alrededor, no tienes hermano, mascotas... Mal. Pero no es lo normal que se den todas las circunstancias a la vez, ¿vale? Vale. ¿Cuántas bacterias creéis que hay en el intestino? Montones. ¿Cuánto es? Millones. Diez millones. Más que estrellas en la vía láctea. ¿Cuántas neuronas hay en el intestino? En el intestino hay neuronas. Más que las que hay en toda la médula final. ¿Qué hay más? ¿Bacterias o células humanas? ¿Cuántas más? Antes se decía... Ahora os corrijo esto porque ya no están así, ¿vale? Antes se decía que hay diez bacterias por cada célula humana. Es decir, somos un 90% bacterias y un 10% humanos. Ahora se sabe que no es así, que hay unos cuatro bacterias por cada célula humana. Aún así, son muchísimas más bacterias que células humanas. Y estamos hablando solo de bacterias. Que hay hongos, hay virus, hay parásitos, ¿vale? ¿Y en el intestino hay un sistema inmune? El 80%. O sea, el 80% de nuestra defensa contra los agentes externos, los tóxicos, los seres vivos, está en el intestino. Y se calcula que tenemos en nuestros genes, o sea, en nuestro ADN, 23.000 genes que codifican proteínas, enzimas, ¿vale? 3 millones aporta nuestra microbiota. Por eso cuando se altera, se alteran tantas funciones y nos dan tantas clínicas a diferentes niveles, ¿vale? No solamente digestivo. En realidad, la microbiota puede considerarse un órgano más que se relaciona con el resto de órganos de nuestro cuerpo. De hecho, hay un eje intestino-cerebro, que este lo estamos oyendo hablar mucho, pero también hay un eje del intestino con la piel, un eje del intestino con el pulmón, con la placenta. Esto es impresionante, pero se ha comprobado, que esto es un dato también curioso, que las mujeres que tienen gingivitis o caries tienen muchísimo más riesgo de un parto pretérmino durante el embarazo. Funciones. ¿Qué hace la microbiota? Bueno, pues cumple funciones a nivel digestivo, pero también a nivel sistémico. Tiene una función de nutrición y metabolismo, una función protectora, una función trófica, inmunomoduladora y neuroactiva. Y las vamos a ir viendo una a una. Nutrición y metabolismo. Digiere hidratos de carbono complejos que nosotros no somos capaces de digerir. De hecho, nosotros codificamos 17 clases de enzimas para digerir esos hidratos de carbono y esa fibra, frente a los 6.000 que codifica nuestra microbiota. Por eso, cuando nuestra microbiota está alterada, empezamos a digerir principalmente hidratos de carbono. La fructosa es un hidrato de carbono, la lactosa es un hidrato de carbono. Por eso principalmente se afectan estos nutrientes. Pero también nos ayuda a digerir proteínas y grasas. Sintetiza ácidos grasos de cadena corta que son muy, muy antiinflamatorios. Cuando la microbiota que produce estos ácidos grasos de cadena corta está disminuida, al final se crea un entorno muy proinflamatorio, una inflamación crónica de bajo grado pero constante que tiene muchísima repercusión en nuestro organismo, que luego lo intentaremos ir desgranando. También sintetiza aminoácidos a partir de amoníaco y urea. Vitaminas, todas las del grupo B y la vitamina K. Ayuda a absorber el calcio, el hierro y el magnesio. Degrada xenobióticos y sustancias perjudiciales. Si se da la circunstancia de que esta microbiota está alterada, no estamos degradando tóxicos que deberíamos eliminar con las heces. Y la permeabilidad de la barrera intestinal está alterada, esos tóxicos pasan a sangre. También funciona o influye en el metabolismo de los estrógenos, es capaz de degradar estrógenos para que los expulsemos o devolverlos a circulación sistémica. Por eso también está muy vinculado entre otras cosas con el dolor de la menstruación, con el ovario poliquístico, con un montón de alteraciones. Más allá de lo de la fertilidad, va en otro rollo aparte de las hormonas, pero influye mucho también en el metabolismo de las hormonas. En el metabolismo de los lípidos, porque la microbiota es capaz igual de convertir el colesterol en una sustancia que no puede volver a ser absorbida y que lo excretemos. ¿Qué pasa si esa microbiota está alterada? El colesterol vuelve a circulación sistémica, luego más valores de colesterol en sangre, más riesgo de infartos, de ictus. Y también es capaz de regular la tensión arterial, es capaz de influir en la síntesis de óxido nítrico, incluso es capaz de cuando tenemos hipertensión y tomamos fármacos antihipertensivos, de regular el metabolismo de esos fármacos para que hagan más o menos acción. Si hablamos de barrera, bueno, hay una microbiota muconutritiva que secreta moco, ¿vale? Ese moco mantiene la barrera intestinal en su sitio. Si nos damos cuenta, con lo que nos enfrentamos al medio es con la piel, ¿vale? Y con el sistema digestivo principalmente. La piel hay cinco capas de células, el intestino es un epitelio monocapa, solo hay una capa de células. Por eso se produce una capa de moco que nos aísla y hace de barrera. Cuando ese moco se altera, aparecen muchísimos problemas, se pueden filtrar microorganismos vivos y tóxicos. Fortalece también las uniones entre esos enterocitos, entre esas células del intestino, de la site junction, y compite con otras bacterias patógenas. Simplemente por competencia de espacio, porque si están ellas no caben más bacterias, pero es que también producen unas sustancias que llamamos bacteriocinas, que serían como los antibióticos naturales contra otros bichos que sí que son patógenos y que sí que nos pueden atacar. Función trófica. Sin microbiota, el enterocito funciona muy mal. Entre otras cosas, se encarga de darle alimento, de estimularle para que madure correctamente y a que se regenere. Inmunomodulación. Podríamos decir que la microbiota es la entrenadora del sistema inmune. Le dice al sistema inmune, ok, esto que está entrando es beneficioso, vamos a tolerarlo, o esto es potencialmente peligroso, vamos a reaccionar. Por eso, cuando se altera este tipo de microbiota, es mucho más frecuente tener enfermedades tipo autoinmune, pero también muchos procesos alérgicos, que se exacerben las alergias, que empecemos con una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, simplemente digestiva, y que acabemos teniendo granitos, erupciones, picor, favorece la activación de los macrófagos, que son unas células muy importantes del sistema inmune, aumenta la producción de anticuerpos, concretamente de la inmunoglobulina A, modula la producción de citoquinas o proinflamatorias o antiinflamatorias, luego tiene mucho control en la regulación de los procesos inflamatorios. Neuroactivación. 100 millones de células en el sistema nervioso del intestino. Pero es que producen y ayudan a producir muchísimos neurotransmisores. Los neurotransmisores son las palabras, el lenguaje que utiliza el cerebro, el sistema nervioso central, para comunicarse. 95% de la serotonina, que es el neurotransmisor de las emociones, casi todos los antidepresivos se encargan o van destinados a aumentar la disponibilidad de la serotonina en los receptores. Ya os imagináis que si esta microbiota no está en condiciones y no se secretan los niveles de serotonina que necesitamos, aparecen el ánimo de caído, con altibajos, dolores de cabeza. Pero es que el 50% de la dopamina también y el 80% del GABA. El GABA es el neurotransmisor de la tranquilidad, de la calma que nos ayuda a controlar la ansiedad. Y esto es lo que llamamos el eje intestino-cerebro, la manera en que el cerebro se comunica con el intestino. También a través del nervio vago, que es una comunicación mucho más directa, también se comunica el intestino con el cerebro y también esa estimulación está modulada por la microbiota. ¿Cómo se nos altera la microbiota? A la alteración de la microbiota la llamamos disbiosis y es una pérdida de equilibrio. Esto quiere decir que si unas bacterias suben, otras bajan. Cuando hablamos de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, estamos hablando de un tipo de disbiosis, de un tipo de desequilibrio. En este caso es un aumento de bacterias en esa parte concreta del intestino, que además no debería tener tanta bacteria porque suele estar, la mayor parte está en el intestino grueso. Pero eso es porque otras han bajado. Suelen sobrecrecer un tipo de bacterias que producen metabolitos un poco tóxicos o un poco proinflamatorios y disminuyen otras bacterias beneficiosas. Principalmente las protectoras que nos defienden de otras cosas, pero también otras que dicen hidratos de carbono, las neuroprotectoras, ¿vale? Entonces la disbiosis al final es una alteración en el equilibrio por defecto, por exceso o por ambas. Y obviamente está vinculada con la aparición de muchísimas patologías. En algunos casos es la responsable, en otros casos influye mucho y en otros muchos casos es responsable de que los tratamientos no sean tan efectivos. Alteraciones de la microbiota pueden producir enfermedades gastrointestinales, diarrea, típicamente la diarrea del viajero, gastritis por helicobacter pylori, ¿vale? Helicobacter pylori forma parte de la flora del estómago. Es necesario, necesitamos mantener un pH ácido en el estómago porque ese pH es el que necesitamos para hacer las funciones que se hacen en el estómago, entre ellas la absorción de algunas sustancias. El problema es que cuando ese helicobacter sobrecrece, el pH es tan ácido que daña la mucosa, ¿vale? Pero tampoco es favorable ni para la microbiota ni para nosotros tener un pH excesivamente alcalino porque todas las funciones que se hacen en el estómago no se pueden hacer. Por eso, en pacientes con tratamiento crónico con inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, pues al final terminamos teniendo problemas de absorción de vitamina B12, por ejemplo, porque la vitamina B12 se absorbe en el estómago y necesita un pH ácido para absorberse, ¿vale? También se cree que las enfermedades autoinmunes del intestino como la enfermedad de crono, la colitis ulcerosa, tienen muchísima vinculación con la microbiota. Hay una parte genética y una parte de microbioma, ¿vale? Al final son enfermedades autoinmunes donde se producen unos anticuerpos que en vez de atacar agentes externos, atacan células nuestras, ¿vale? Y eso probablemente esté modulado por una microbiota que ha dado señales equivocadas. Las intolerancias que ya hemos hablado al gluten, a la lactosa, a la fructosa, hepáticas, ¿vale? Entre otras cosas porque lo que no es capaz de detoxificar o de eliminar el intestino pasa sangre y el siguiente paso es el hígado, ¿vale? Si el intestino no hace lo que está haciendo, lo hace el hígado y el hígado tiene la capacidad que tiene, ¿vale? También patologías geniturinarias, muy típicas las infecciones urinarias, prostatitis, vaginitis, candidiasis, pero también los cálculos renales. Hay una microbiota que es capaz de fraccionar los cálculos de oxalato cálcico para que no se vuelvan a absorber o devolverlos igualmente a circulación sistémica y que vayan al riñón, ¿vale? Y también muy importante el tema de la infertilidad, ¿vale? De hecho ahora en casi todas las clínicas de fertilidad se mira mucho cómo está la microbiota de la mujer porque da igual que el resto esté fenomenal, que tengas un embrión perfecto, que como no tengas una microbiota rica en lactobacillus, el embrión no implanta. Alteraciones neuropsiquiátricas por toda esa producción de neurotransmisores que si no se producen bien aparece depresión, estrés. El Alzheimer y el Parkinson tienen otro tipo de patología, al final el Alzheimer y el Parkinson se consideran enfermedades neurodegenerativas y neuroinflamatorias, donde la inflamación tiene mucho que ver en el mecanismo de esas enfermedades. Si hay una inflamación sistémica promovida por una alteración en la microbiota, esa inflamación sistémica termina causando una neuroinflamación que desemboca en todas estas enfermedades. Entonces el papel de la microbiota en las enfermedades neurodegenerativas se está empezando a estudiar y aplicar muchísimo. De hecho se están empezando a dar probióticos para disminuir la incidencia de Alzheimer. De hecho ya hay estudios donde se ha comprobado que el butirato que es un ácido graso de cadena corta que produce nuestra microbiota, protege de la neuroinflamación y del riesgo de Alzheimer. La gente con niveles de butirato más altos tiene mucho menos riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Y luego de la salud bucodental, obviamente tenemos microbiota en la boca y cuando se altera es mucho más frecuente que aparezcan caries, gingivitis y la relación que os he contado con la placenta y el parto predeterminado. Pero también a nivel cardiovascular, hay una microbiota que igual que produce metabolitos buenísimos como el butirato o las vitaminas, hay una microbiota que producto de su metabolismo produce unas sustancias que son tóxicas, principalmente unas aminas que son tóxicas. Si estas aminas están en condiciones bajitas, normales, fisiológicas, las echamos por las heces y se acabó. Pero si aumentan producen, primero son muy toxigénicas, muy inflamatorias, pero aparte dependiendo de qué amina sea producen unos síntomas u otros. El tipo de amina que se produce depende de qué tipo de bacterias están en aumento y de la alimentación, de lo que damos para alimentar a las bacterias. Pero hay unas aminas que se han vinculado directamente con la formación de placas de colesterol y el aumento del riesgo de infarto y de ictus. Y es un campo en el que están empezando a trabajar un montón los microbiólogos y los cardiólogos. También es capaz de regular la tensión arterial, el colesterol, porque es capaz de eliminarlo para que no vuelva a circulación sistémica. El síndrome metabólico, también está muy vinculado con el síndrome metabólico porque un buen equilibrio de la microbiota favorece o disminuye el riesgo de la resistencia a la insulina. Y luego se está empezando a estudiar géneros concretos de microbiota. La aquermansia se ha vinculado, cuando tenemos unos niveles de aquermansia, que es un tipo de bacteria muconutritiva, con índices mucho más bajos cuando ésta está elevada de diabetes, de obesidad, de síndrome metabólico. Sin embargo, cuando los niveles de aquermansia están bajitos, se ha visto mucho más índice de obesidad, de síndrome metabólico, de steatosis hepática, quizás por el poder inflamatorio o el mecanismo inflamatorio que tienen todas estas enfermedades. También hay un eje intestino-pulmón, principalmente mediado por toda esa microbiota primero protectora y la inmunomoduladora. Cuando ésta está alterada es muy fácil que nos conjamos infecciones de repetición, sobre todo a nivel pulmonar. También se está estudiando en temas oncológicos, sobre todo en cáncer de pulmón con inmunoterapia. Se están empezando a dar probióticos porque se sabe que mejora la respuesta a los tratamientos con inmunoterapia de los tumores. Ahora se está estudiando principalmente en el cáncer de pulmón. También con las enfermedades cutáneas, eczema, dermatitis atópica, acné, psoriasis. De hecho, se están empezando a dar probióticos a niños, a bebés con eczemas dermatitis, ¿vale? Porque se sabe que los niños con dermatitis del pañal, problemas cutáneos desde muy pequeños, es mucho más frecuente que en la infancia tengan asma y en la edad adulta, rinitis alérgica. Si cortamos con probióticos las dermatitis en la edad infantil en los bebés, probablemente nos saltemos el asma y nos saltemos la rinitis y las alergias en la edad adulta, ¿vale? Y oncológicas, cáncer de pulmón y cáncer de colon también. De hecho, se ha vinculado el sobrecrecimiento de una bacteria proteolítica que en condiciones normales forma parte de la microbiota de nuestro colon, como es el clostridium. Cuando sobrecrece por encima de unos límites, da la diarrea por clostridium que ya conocemos o es más conocida, pero en condiciones normales no pasa nada. Cuando sobrecrece un poquito sin tener que dar una infección como tal, se ha vinculado con mayor riesgo de tancia de colon. Y aquí tenéis una lista de muchísimas enfermedades que se han vinculado con alteraciones en la microbiota. Es que desde el acné, bueno, el acné de hecho, hay una bacteria que se llama cutibacteria, un acné, forma parte de nuestra piel y la necesitamos y nos protege. El problema es que en cantidades normales, además, ayuda a producir vitaminas del grupo B. Cuando, por ejemplo, tenemos un exceso de vitaminas del grupo B porque estamos tomando un elemento, esta bacteria dice, bueno, yo ya no tengo función y se pone a secretar sebo y empeora el acné, por ejemplo. Pero se ha vinculado con adicciones, con anorexia nerviosa, con hígado graso, con alergias, aterosclerosis, dermatitis atópica, autismo. Ahora hay también muchos ensayos con niños autistas en los que se está comprobando que toda esa microbiota entrenadora del sistema inmune y productora de neurotransmisores no está en rango y es una de las responsables del autismo. De hecho, con probióticos se está viendo cómo a los meses niños que ni siquiera mantenían el contacto visual empiezan a hacerlo. O sea que se cree que tiene muchísimo origen en la microbiota. ¿Cómo diagnosticamos una disbiosis? Pues lo fundamental es la historia clínica. A mí no me sirve de nada que me traigáis un test de microbiota donde os hayan analizado ocho mil ochocientas especies con nombre y apellidos si no sé qué os pasa. La microbiota se diagnostica hablando. Y hay que preguntar por infancia. Yo antes de mi consulta paso un cuestionario enorme donde pregunto si has nacido por parto vaginal o por cesárea, si te han alimentado, hay mucha gente que no lo sabe, que me pone no lo sé, si te han alimentado por lactancia materna o por fórmula artificial, si has vivido la ciudad o en el campo, si has tenido mascotas, si tienes hermanos, ¿vale? ¿Cómo es tu hábito intestinal? Obviamente si tienes distensión abdominal, gases, diarrea, estreñimiento, si te doy a la tripa, si tienes malas digestiones, pero también si tienes problemas cutáneos, si sueles tener infecciones de repetición, si cómo es tu ánimo, cómo duermes, haces ejercicio, cómo es tu dieta, bebes alcohol, hay muchísimas cosas que a priori parece que no tienen que ver con la microbiota, pero sí. Y luego una vez que hemos hablado de un montón de cosas, exploramos, porque hay veces que hay alteraciones, a lo mejor cutáneas o de otro tipo que no vinculan directamente con la microbiota, pero que sí que pueden tener. Y después se decide qué prueba hacemos, ¿vale? Hay test muy complejos, test más simples y test que teniendo bastante no necesitamos, hay muchos datos, hay muchos test por ahí que son demasiado complejos y hay mucha información que se puede inferir de tu microbiota, ¿no? O sea, si tienes una microbiota muconutritiva bajita, ya sé que esos ácidos grasos de cadena corta van a estar bajos, no me hace falta medirlos exactamente, ¿no? Depende un poco del paciente. Luego, el test de aire exhalado, cuando se hacen el test de SIBO, el test de soplar, ahí lo único que se detecta es si hay un sobrecrecimiento. De hecho, se puede detectar si hay un sobrecrecimiento en el intestino delgado, si la curva asciende en los primeros 90 minutos y si no, muchos médicos dicen que no hay sobrecrecimiento, o sea, que no hay un SIBO. No habrá un SIBO, pero si la curva ha crecido mucho, pasados los 90 minutos, lo que nos está indicando es que hay un sobrecrecimiento más allá, ¿no? del intestino grueso. Pero claro, esto nos dice que hay un sobrecrecimiento. ¿Qué bacterias? Pues lo sabemos. Como mucho, podemos intuir si hay un sobrecrecimiento de bacterias que producen metano, bacterias que producen hidrógeno o sulfuro de hidrógeno, eso como mucho, pero no sabemos tampoco qué bacterias están disminuidas si esas están aumentadas. Y luego, pues un test de microbiota en heces que ahora os voy a enseñar para que veáis un poquito cómo son, ¿vale? y la información que podemos obtener de ellos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? Vale, test de microbiota. Es un test de microbiota por grupos funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Toda la microbiota, casi toda, puede hacer casi todas las funciones, pero al final se especializan, ¿vale? y cada una hace lo que mejor sabe hacer. De tal manera que hay una microbiota inmunomoduladora, ¿no? Esa microbiota que le dice al sistema inmune, ok, vamos a tolerarlo o para, para, para y carga las armas, que esto no es beneficioso. Hay una microbiota protectora que nos defiende de microorganismos que sí que son patógenos y que cuando está alterada, ya hemos dicho, que nos da más predisposición a infecciones. Luego, por ejemplo, los bacteroides también ayudan a digerir hidratos de carbón y fibras complejas, o sea que tener este grupo bajito da más síntomas que solamente la predisposición a infecciones. Una microbiota muconutritiva, que secreta ese moco y produce sus ácidos grasos de cadena corta tan antiinflamatorios. Una microbiota sacrolítica, que esta os encanta cuando venís a consulta porque encontráis explicación a muchos de los síntomas. Esta es una microbiota que digiere principalmente hidratos de carbono y fibra complejos. Cuando esta microbiota está bajita, esa fibra y esos hidratos de carbono no se pueden digerir del todo. Lo que no se digiere fermenta gases, distensión abdominal, dolor, alteración del tránsito. Esta es una de las responsables. Luego, hay una microbiota neuroactiva, esta es la que produce y ayuda a producir muchísimos neurotransmisores. Cuando está bajita, desde alteraciones del ánimo, del sueño, dolores de cabeza, también parece que afecta un poquito a la excitabilidad neuronal, de tal manera que cuando esta microbiota está bajita, a veces se tiene una percepción, o sea, no exagerada porque es la real, la que sentís, pero los nervios se excitan antes y la percepción del dolor aumenta. De tal manera que estímulos que no deberían resultar o dolorosos o tal dolorosos, vosotros sí los percibís como dolorosos. Luego, hay una microbiota portadora de LPS, del hipopolisacárido, son principalmente bacterias gran negativas que en su membrana tienen estas estructuras que cuando pasan a circulación sistémica desencadenan una respuesta inmunológica desmesurada. Se produce muchísima inflamación y resultan muy tóxicas. Este grupo son las microbiota proteolítica, que es la que digiere proteínas y la que, cuando las digiere, produce también esas aminas que son tóxicas. Ojo, las necesitamos. ¿Vale? Si os dais cuenta, verde es lo que está bien y lo que se sale de la franja verde lo que está alterado, ¿no? De hecho, no os lo he puesto, no sé si viene en alguna otra diapositiva. La primera página de este estudio es como muy simple y vienen simplemente los grupos y un semáforo al lado. Rojo muy alterado, amarillo un poco alterado y verde que está perfecto, ¿no? Para que lo entendamos. Hasta aquí, lo que está ok es que esté alto. A partir de aquí, el problema es que esté por encima de lo normal. ¿Vale? Estas son las que producen esas aminas que son tóxicas. Aquí está el género clostridium, que parece que aumenta un poquito el riesgo de cáncer de colon. Levaduras, que también forman parte de nuestra flora y tienen que estar en cantidades normales. Cuando sobrecrecen, aquí por ejemplo, en esta, o se quita el nombre del paciente, pero es un estudio real, habían determinado un aspergillus, que bueno, esto cuando produce una infección produce una clínica muy grave, ¿vale? Es una fungemia muy grave. Pero en este caso es que estaba elevado dentro de lo que se considera normal, pero no era infeccioso. En caso de que se detecte una cándida, se detecte, dicen el nombre de la cándida. Y es muy típico cuando tenéis, cuando hay un sobrecrecimiento de cándida en el intestino, de hongos en el intestino, primero que las candidiasis, ya sean vaginales, orales, sean más frecuentes, pero también los hongos utilizan el azúcar, la glucosa, como medio de energía, pero lo metabolizan en etanol. La gente que tiene un sobrecrecimiento de cándida te cuenta un sopor horrible, o sea, un cansancio de esto de decir, es que me quedo como si tuvieras tomado tres copas de vino. No es la sensación de necesito una siesta, no, es un sopor, pues eso, de como cuando te has tomado tres copas de vino, ¿no? Y esto se ve mucho. De acuerdo. Luego analizan parásitos, ¿vale? Y arqueas y productoras de ácido sulfídrico. Estas son, cuando hablamos de cibo de sulfuro, cibo de metano, estas son unos microorganismos que per se ya producen algo de gas, ¿vale? Esto el problema es que estén por debajo y estos de por sí ya producen un poquito. Entonces, cuando hay un aumento de bacterias productoras de metano, hay mucha distensión abdominal, pero típicamente hay más estreñimiento. Cuando las que aumentan son las que producen sulfuro de hidrógeno, suele haber más diarrea o diarrea con estreñimiento, ¿vale? Luego, se puede determinar la zonulina, que es un marcador de permeabilidad y de inflamación intestinal. ¿Qué hacemos cuando hay una disbiosis, cuando hay una alteración de la microbiota? La base es la dieta, ¿vale? Pero no es lo único. Yo tengo mucha gente que viene a la consulta que lleva un año con una dieta FODMAP. Eso es una barbaridad, ¿vale? La dieta FODMAP es una dieta baja en fibra, baja en todos los alimentos que fermentan, pero esto es como cuando te haces un esguince corriendo. La solución no es que dejes de correr, ¿no? Tendrás que dejar de correr hasta que se arregle el tobillo. Pues esto es igual. La dieta FODMAP la necesitamos al principio porque esa microbiota que es capaz de digerir esos hidratos de carbono y esa fibra para obtener sustancias beneficiosas, no la tenemos en rango. Entonces, cuando tomamos todas esas sustancias, fermentan y nos encontramos fatal. Pero a medida que tu microbiota se vaya equilibrando, esa dieta tiene que abrirse. No podemos estar toda la vida tomando tres frutas y nada de verdura, que al final es un poco en lo que se basa muchas veces la dieta FODMAP, ¿vale? O sea, la dieta FODMAP viene de inicio cuando se necesita, no todas las disbiosis lo necesitan y luego tiene que ir abriéndose. Probióticos... ¿Se va a apagar la tele? Probióticos son bacterias vivas, ¿vale? Los probióticos son bacterias vivas que administradas han demostrado un efecto beneficioso para la salud. Los prebióticos son la fibra insoluble que nosotros no somos capaces de digerir, pero las bacterias sí. Y luego hay unos posbióticos que sería la unión de los prebióticos, el alimento de las bacterias y las bacterias, ¿vale? Y luego hay otro término ya más raro que son parabióticos, que son bacterias inactivadas. No son bacterias vivas, pero son bacterias que ya producen efectos, sobre todo modulando la inflamación, ¿vale? Y luego muy importante el estilo de vida. Se ha visto que el ejercicio aumenta la diversidad de la microbiota, que un buen estado emocional aumenta la diversidad de la microbiota, que el estrés va fatal, que eso de comer 200 veces al día no es bueno porque igual que nosotros descansamos, nuestra microbiota necesita descansar y últimamente hacemos 200 comidas al día. Mal. Y aquí os he traído unas dietas de ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, desayuno, zumo de naranja y tostadas de pan blanco con mermenada. Almuerzo, una pechuga de pollo a la blancha con arroz blanco y una ensalada pequeña de lechuga y tomate. Y en la cena, un pescadito frito con patatas. Y de snack, un yogur con frutas. ¿Os parece una dieta buena para la microbiota? No. Porque esto es una dieta que mucha gente considera saludable, ¿vale? Zumo de naranja, mal. Mejor la fruta entera, ¿vale? Que tiene mucha de esa fibra prebiótica. El pan blanco, a ver, tampoco hay que hacer una liga contra el gluten. El gluten es una sustancia muy proinflamatoria, pero no todo el mundo tenemos que comer sin gluten, ¿vale? Si tú no tienes ningún problema intestinal ni ningún problema inflamatorio, tú puedes tener tu nivel de inflamación aquí. Si te tomas un poco de pan al día, dos o tres cervezas a la semana, un poco de pasta, pues a lo mejor tu nivel de inflamación fluctúa así. El problema es que si estás aquí, el gluten te lo desborda, ¿vale? O sea que todo un poco con cabeza, pero siempre mejor el pan integral. Y luego el pescadito frito, pues las patatas fritas, pues regular. Ojo, también os digo, sin locuras, ¿vale? O sea, hacer una dieta de sota, caballo, rey, tampoco es bueno, ¿vale? O sea, la dieta tiene que ser variada para que nuestra microbiota sea diversa. Ejemplo número dos, esto ya es una dieta mucho mejor para la microbiota. También os digo, para una microbiota equilibrada. Tú métele a una microbiota con disbiosis, semillas de chía, aguacate, zanahorias, espárragos, mal, ¿vale? O sea, esto es cuando tienes una microbiota equilibrada. Yogur probióticos, ¿vale? El yogur está lleno de lactobacillus, de bacterias, semillas de chía, arándanos y frutos secos, fenomenal. Ensalada de lentejas, estamos metiendo fibra con las legumbres, igual. Las legumbres en una primera fase con una disbiosis severa también sientan muy mal, ¿vale? Y el kéfir, que también es un alimento probiótico, ¿vale? La cena, salmón al horno con espárragos, fibra insoluble prebiótica, patata asada, sobre todo si la enfriamos antes, si se convierte en almidón modificado, ¿vale? Y chucrut, otro alimento probiótico. Es una dieta un poco rara, porque aquí nadie se toma manzana con crema de almendra, pero bueno. Vale. Conclusiones. A ver, que cierro este. ¡Uh! Perdonad. Que se me ha cerrado. Vale. Microbiota, un órgano más, indispensable para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Cumple un montón de funciones vitales, más allá de la función... Que el entorno, la naturaleza, las mascotas, el contacto social, el deporte, el sueño, el estilo de vida es fundamental también, y que la dieta tiene que ser variada, fibra, vegetales, almidón modificado, menos procesados, gluten y azúcares simples. Microbiota sana, vida sana. Luego os he traído un caso clínico si sobra tiempo, pero no sé si tenéis dudas, preguntas... ¿Los médicos digestivos son los que te pueden hacer esa prueba de la microbiota? Pues es que no hay ningún microbiotólogo. Entonces, yo soy internista. Llevo la unidad de microbiota de Olimpia y soy internista. Ok. Hay digestivos que saben mucho de microbiota y hay digestivos que no tienen ni idea y que te llegan a decir que eso no existe. En serio. ¿Y a qué médico hay que pedir para realizarlo? Pues alguien que sepa de microbiota, hay ahora unidades de microbiota. A ver, me refiero, yo abogo mucho por mi especialidad, pero hay digestivos que también saben un montón. Lo que tiene que ser es un médico que aborde al paciente de un modo holístico, que no se centre solamente en el intestino, porque es que probablemente si tienes una microbiota alterada no solamente tengas síntomas digestivos, sobre todo si lo llevas presentando desde hace mucho tiempo. Entonces necesitas alguien que lo vea todo un poco en conjunto, ¿vale? Pero hay digestivos maravillosos que saben de microbiota, pero... Y lo mismo el gastroenterólogo. Es lo mismo. Sí, es que da igual, no tienen... Se dice que es normal. Claro, como antes te pensaba, microbiota solo en el intestino, digestivo. Pero es que hay muchos digestivos que no... Igual, antibióticos. Estoy atacando ahí temas complicados. ¿Antibióticos para el SIBO sí o no? Depende. Yo intento evitarlos. Sí se puede, me refiero, porque es que ese desequilibrio puede ser por un exceso de bacterias perjudiciales, pero si hay un exceso de bacterias perjudiciales, hay otras que están más bajitas porque esas están en aumentadas. Si das un antibiótico, te llevas por delante las malas, pero también las beneficiosas. Entonces, a veces te encuentras mejor, pero imagina, tienes las malas aquí y las buenas aquí, das el antibiótico, fenomenal. ¿Qué va a pasar en unos meses? Entonces, la proporción es la misma. Entonces, es verdad que a veces, si esto está muy alterado, las malas están muy altas y las bajas están muy bajitas, no hay tiempo, nunca va a haber margen para que estas suban lo suficiente y hagan competencia con las otras. Entonces, a lo mejor ahí sí que tienes que dar un antibiótico, intentando que sea lo más natural posible y afecte lo menos posible a la microbiota beneficiosa, que es imposible, todos los antibióticos, incluso los naturales, van a afectar también a la beneficiosa, a la vez que potencias la buena para que compita. Perdón. Perdona. A la hora que vayas al de digestivo, por el tema de la hinchazón abdominal, y la respuesta es que es normal, ¿cómo le puedes, que podrías parecer que sabes más que él? El tema de la microbiota. A ver, a los médicos no nos gusta que los digan que saben más. No es que se os diga nada. No, no, o sea, no, pero que por la general... Entendámonos, pero como paciente... Con cuidado, con cuidado, lo primero que diría es con cuidado. Pero como paciente, que no te hacen caso, no, no, es que es verdad, que te dicen que es normal que te hinches, que estás como una bola todos los días con una embarazada de nueve meses, y que es normal, que es el aire que te entra por la boca. Tanto lo has dicho el teólogo como él, te dices, tío, eso es Ramón y Cajal. A ver. Entonces, claro, yo voy a ir, pero de muy poquito, y entonces ya voy, pues, no con las que... Vamos, ya voy para seco de apetección. A ver. Es así. Mira, es que también, como en todo, los extremos son malos. Es decir, lo que me contáis mucho, porque además, que todo el mundo llegáis a la consulta y os parece que os pasa solo a vosotros. Y todos... No, no, me refiero. Pero que utilizáis las mismas palabras. Lo de, parece que estoy embarazada de cinco meses, todo el mundo. Lo de, es que llegan las seis horas siete de la tarde y es que no puedo más, también. Lo de, sí, estoy estresada, pero bueno, he tenido épocas con más estrés y lo llevaba mejor, también. O sea, que es que hay muchos síntomas. O lo de, es que me siento hinchada, es que me pesan los brazos, que me pesan las piernas, también. O sea, que además lo describís todos de una manera muy parecida, luego la percepción debe ser muy parecida. Pero, todo el mundo nos hincha. O sea, me refiero, tú comes y no hincharte nada es imposible. Entonces, lo que pasa, lo que pasa es que hay unos rangos. O sea, me refiero, todo el mundo comemos y dices, joder, me has hecho el cinturón un poquito. Otra cosa es que te pongas así. Eso es lo que no es normal, ¿vale? Y luego, también depende de lo que comas, claro. Pero, cuando tienes una hinchazón muy... Pues es que a lo mejor tendrás que decirle que has estado investigando, que el otro día fuiste a una charla, que has empezado a leer, porque todo el mundo habla de eso, y le preguntas, ¿usted qué piensa? ¿Cree que puedo? Eso, eso, era. Eso, eso. A ver, el problema es que yo no soy tan mayor y a mí en la carrera no había ninguna asignatura que se llamara microbiota, ni nadie jamás de los jamases me habló de la microbiota, ¿vale? Entonces, esto es algo relativamente nuevo. Yo hace cinco años, tampoco. O sea, me llegaba un SIBO del aire, del aliento, y es algo que ahora nunca haría. Le daba la rifaximina y los probióticos y me quedaba más ancha que larga. O sea, claro, es que es algo muy nuevo y la seguridad social no lo contempla todavía. Yo creo que llegará un momento en el que empiece a contemplarlo, sobre todo porque es que a nivel coste económico, ya solamente por una cuestión económica, la de consultas, urgencias y pruebas, ¿no? Porque es que cuando los pacientes llegan a mi consulta, vienen con el libro gordo de Petete, se han hecho colono, gastro, tránsito, chopecientos exámenes de heces, ecografías, intolerancia a la fructosa, lactosa, gluten. O sea, si realmente empezáramos a pensar antes en eso, nos ahorraríamos muchas consultas, muchas pruebas, pero es que como todo, pues cuesta. Y ahora mismo no lo cubre ninguna, es que no lo cubre ni la seguridad social ni ninguna aseguradora privada, lo que es el test de microbiota. Ese sí lo cubre, ese sí lo cubre, lo que pasa es que estamos a lo mismo, te dice si hay un exceso o no, pero no, ¿qué? ¿Se afecta el tabaco en la microbiota? ¿Que se afecta? El tabaco, igual que el alcohol, es un tóxico, ¿vale? Cualquier cosa que estimule la inflamación va a ir mal para la microbiota. Bueno, el vitíligo, por definición, se considera algo autoinmune. Aquí hablamos, a ver, es que es verdad que la microbiota está en todos los sitios y está vinculado con prácticamente todo, lo que no quiere decir que sea la única causa de algo. De hecho, por ese mecanismo de modular inflamación que tiene la microbiota, es capaz de influir en si presentas según qué enfermedades, me refiero. Si tú tienes un estado muy inflamatorio y un entrenamiento incorrecto del sistema inmune y además tienes una predisposición genética a tener vitíligo, probablemente lo desarrolles. Pero si tienes una microbiota equilibrada con un estado inflamatorio muy controlado, pues a lo mejor no la desarrollas, ¿vale? Entendiendo la microbiota como un factor más de inflamación sistémica, que no es el único, me refiero. Los tóxicos, el tabaco, el alcohol, otras muchas cosas pueden determinar que un gen que tienes se exprese o no se exprese, ¿no? Pero ahí la microbiota tiene muchísimo papel modulando. Sí, tiene mucha relación porque, de hecho, ahora se habla mucho del estroboloma, que son los genes de la microbiota que regulan el metabolismo de los estrógenos. Al final, casi todo pasa por el intestino, hay un aporte sanguíneo al intestino, entonces la microbiota es capaz de regular la degradación de las hormonas para hacer que vuelvan a circulación sistémica o que las degrademos en sustancias que no sean efectivas, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con el control. Obviamente no es el único factor, pero sí que tiene un papel importante. Y por ejemplo, la alteración de las hormonas en la época en... ¿En menopausia te refieres? En menopausia se produce nerviosi. Sí, o sea, ten en cuenta que tu cuerpo está acostumbrado a un nivel hormonal determinado y con la menopausia, lamentablemente, se produce una caída brusca de todas las hormonas. Entonces, y todo se tiene que volver a reajustar. Entonces, aquí depende, que esto es como todo, aparte de microbiota, yo llevo una unidad de longevidad y me centro mucho también en estos temas, todo depende de cómo llegues a ese momento, ¿vale? O sea, si tú llegas a la menopausia con una microbiota estable, ¿vale? Probablemente esos cambios hormonales produzcan poco efecto porque tendrás una microbiota muy resiliente, muy capaz de adaptarse a los cambios. Es decir, nuestra microbiota no es de cristal. Tú te vas de vacaciones a México y vuelves con el estómago regular. En unos días se te pasa, te tomas un antibiótico y estás unos días con el estómago regular, se te pasa. El problema es cuando esa microbiota está desequilibrada de base o es muy frágil porque la has sometido a muchas injurias mucho tiempo y pierde la capacidad de volver a reequilibrarse. Entonces, si tú llegas a la menopausia con una microbiota inestable, probablemente tengas muchos más efectos o muchos más síntomas de disbiosis que si llegas con una microbiota estable. Igual que si llegas a la menopausia habiendo hecho ejercicio con un buen músculo, con un buen hueso, probablemente la pérdida o la osteopenia o osteoporosis posible sea infinitamente menor que si llegas a la menopausia sin masa muscular, con mala alimentación. ¿Una microbiota deficiente puede hacer que a pesar de esta dieta no se produzca una baja de peso? Puede influir, puede influir, no es lo único, pero puede influir. De hecho, es lo que os nombraba antes. Se ha visto que niveles muy bajitos de akermansia influyen mucho en el desarrollo de obesidad y ahora hay una línea de investigación muy importante y de hecho van a sacar en los próximos días unos probióticos muy dirigidos a todo el síndrome metabólico y calógras, obesidad... Lo mismo te digo, te puedo dar el mejor probiótico. El akermansia es muy difícil de tomar por vía oral porque es una anaerobia estricta, es muy difícil que aguante ni una pastilla y que luego llegue hasta alguien... Es difícil. Hay que intentar subirla con dieta. Pero imagínate que yo tuviera una microbiota, unos probióticos fenomenales que consiguiéramos subir esa... Si te quedas en tu casa viendo la televisión y comiendo patatas fritas te va a dar igual como tengas la akermansia. Vale, pero influye. ¿Es bueno tomar una cosa que me mandó mi hijo que se llama kefir probiótico? Sí, el kefir es un alimento probiótico, contiene muchísimas bacterias, igual que el yogur. ¿A todos los días a cualquiera hora te tomas un poquito? Si tienes una microbiota más o menos estable, sí. Si no, no. Si no, no, porque tú imagínate que tienes una microbiota muy inestable, muy alterada, con esa microbiota inmunomoduladora afectada y de repente le metes, hay un tropellón de bacterias. Puedes hacer una reacción inflamatoria importante. Por eso mucha gente cuando empieza a tomar probióticos, la gente que tiene un... incluso se siente mal. A veces hay que acondicionar ese intestino, desinflamarlo antes de meter nada vivo. Y de hecho a veces se empieza incluso con bacterias lisadas, con bacterias muertas, que ya parece que frenan un poquito la cascada inflamatoria y preparan ese intestino antes de empezar con bacterias vivas. ¿Y cómo sabemos si debemos o no debemos tomarlo? Yendo al médico. O dependiendo un poco de los síntomas que tengas, claro. O sea, me refiero... Es que todo depende. Si eres la típica persona que te encuentras fatal, que tienes un montón de molestias digestivas desde hace un montón de tiempo, que has desarrollado intolerancias a muchísimos alimentos, pues a lo mejor no. Si eres la típica que llevas una época, unos meses, con alteración un poco del ritmo intestinal, que a veces estás un poco estreñida y luego vas un poco suelto, que tienes un poco más de gases, pues ahí sí puedes probar. ¿Has comentado que el tema de la alimentación es fundamental, la alimentación está en el ayuntamiento, que he hecho las pruebas. Fui a la campanita, a una reunión de la comisionera, y hicieron la experiencia de soplar los jugos durante cuatro horas, cada media hora, en un ejercicio profesional. ¿Para qué? Para la frutosa y para la frutosa. Me han retirado, o sea, frutas, verduras, que me quedo con dos, y no hago caso, porque es que te mandan las pastillas, van los probióticos a recortar, duran de 15 meses, o dejas de tomar, te vuelves, y te dejan, o sea, me han utilizado de verduras y de frutas, te digo. ¿Pero cuánto tiempo? Más dicho de que la seguridad social, esto de por vida. Me mandan tres horas, te vas a soplar los jugos, lo mismo, te quedas cuatro horas a la media hora con el jugo, y como es un jugo, ¿cuál? Claro, esto vuelvo a lo mismo que he dicho antes, o sea, de inicio sí, pero no de por vida, ni de cinco o seis meses, o sea, lo que habrá es que intentar, igual hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, que equilibrando la microbiota vuelve a poder tomar lactosa, al final la lactosa se absorbe en el intestino delgado, si tienes un sobrecrecimiento a ese nivel, la lactosa no puede absorberse en el intestino delgado, pasa al grueso, fermenta, gases, malestar, tal. Si eso se revierte, se puede volver a tomar lactosa, y con la fructosa es igual. Ahora bien, es verdad que a veces, si esas intolerancias se mantienen durante muchísimo tiempo, tu sistema inmune, claro, está viendo que hay una sustancia fermentando que no debería estar, y al final desencadenas una respuesta inmunitaria que es mucho más difícil de eliminar o de revertir, pero a priori las intolerancias muchas veces equilibrando la microbiota se revierten, entonces, quitar frutas de inicio sí, pero haciendo algo más para que vuelvas a poder tomarlas, lo mismo con la dieta FODMAP. ¿Dónde está? En Olimpia, en Quirón, en Quirón, en Salud. ¿En algún otro hospital o solo en ESE? Solo en ESE, no me da la vida para más. Sobre el lipedema, que tampoco esto sí estaba como en la lista, pero sí que es cierto que es con inflamación, sobre todo, y lo que recomiendan es que es antiinflamatoria, pero un dieta antiinflamatoria en la quitar el gluten en la acusa, pero no se menciona un poco en el lipedema, a ver, también digo, no hacemos magia, no quiere decir que te equilibrimos la microbiota y de repente vais a tener tobillitos de bailarina, por ejemplo, depende de la patología, pero es verdad que mejora mucho, muchas veces está vinculado con esa microbiota muconutritiva muy antiinflamatoria, yo tengo pacientes que me cuentan, pues eso, mucha hinchazón, mucha retención de líquidos, sensación de piernas pesadas y regular, bueno, me acuerdo una paciente, la cuento muchas veces, pero porque fue algo como muy significativo, es una paciente jovencita que vive en Madrid, pero ella es de Alicante, vino y tenía una microbiota horrorosa, la muconutritiva por los suelos, la inmunomoduladora alterada también, y en la revisión que le hice a los, no habían llegado los tres meses, pero a mitad de esto, había pasado semanas antes y se había vuelto a Alicante a ver a sus padres, la dijeron que no la reconocían, que la cara la había cambiado, que estaba como mucho más deshinchada, y es una chica, era una chica muy elgadita, cuando vino a mi consulta y me dijo, mira, es que yo no soy así, me encuentro hinchada, yo la miraba y decía, o sea, que te creo, pero yo ahora mismo no veo hinchazón en ningún lado, y sus padres se lo notaron al verla en directo, entonces, en muchos casos, mejora. Bueno, enhorabuena, muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante y didáctica. Yo te quería preguntar si recomiendas tomar probióticos como prevención, o sea, inocencia de síntomas, tanto en adultos como sobre todo en niños pequeños, prevención de infecciones... Sí, siempre no, sí, pero no siempre, es decir, te vas a ir de viaje y sabes que cuando te vas de viaje, y no te digo ya al extranjero, es que muchas veces en España simplemente cambias de agua, cambias horarios, pues ahí sí que puedes tomar un probiótico una semana antes, el tiempo que estás de vacaciones, y a lo mejor una semana después. Empieza el otoño, tienes niños pequeños, se cogen 800 catarros, gripejas, tronteritis, y tú vas detrás, también. En una época de más estrés, que sabes que al final, ya lo decían las abuelas, que los nervios agarran al estómago, esto está muy vinculado, pues a lo mejor también. O sea, lo que no tiene mucho sentido es, si no tienes sintomatología, estar tomando probióticos de manera indefinida, es que al final, también el cuerpo es sabio, llega un momento que lo que tú le das hecho, él deja de hacerlo, ¿no? Entonces, tienes que intentar potenciar que tu microbiota sea autóctona, no que él la des siempre de fuera. Pues es que depende mucho de la clínica, o sea, lo que tú compras en farmacia normalmente suelen ser principalmente bifidobacterias, lactobacillus, saccharomyces, que casi todo es la microbiota protectora, esa que nos defiende, que estabiliza, pero luego para patologías más concretas, sí que a lo mejor necesitas unos probióticos más dirigidos. Entonces, depende. Es que venden muchísimos tipos de probióticos, ¿no es que se está en el punto realmente de las plantillas tan vivas o es una...? A ver, tenéis que fijaros que os especifiquen la cepa, porque que digan simplemente bifidobacteria o longus, pues necesitas saber, o sea, que venga al lado especificada la cepa, ¿vale? Porque incluso llamándose igual, no todas se comportan igual, entonces tienen que ponerte el número para que sepas que esa sí que ha sido probada científicamente y tiene efectos, ¿no? Y luego, cuando el médico os prescribe uno, porque es que esto me ha pasado muchísimo, que me pasó con mi hermana, que vino de viaje, se iba a coger otro vuelo al día siguiente y estaba con diarrea, y le dije, bájate y cómprate este, y fue a la farmacia, no tengo este, te doy otro, ¿perdona? O sea, que claro, o sea, que no es como, no, pues me han mandado un mentine, como no tengo, ya no es que te dé amoxicilina clavulánico, que es lo mismo, pero en principio activo, ¿te voy a dar ciproflosacino? Pues es que no es lo mismo, no cubre lo mismo, ¿no? Entonces, sin patología, o sea, simplemente para prevenir o porque te lo tomas dos o tres veces al año para estabilizar, pues uno es que lleven bifidobacteria o lactobacillus que estén bien explicados, si no tienes patología, bien. Ahora, si te pasa algo en concreto y tienes una clínica concreta que quieras atajar, lo mejor es que consultes. Ojalá, hay muchos médicos de cabecera que sí que dominan y sí que saben un poquito, si no, pues es que no hay otras que... A Lucia, a todas. Bueno, principalmente los probióticos que lleven toda esa microbiota protectora, que es al final la que se cae primero cuando dan antibióticos. Las muertas son bacterias lisadas, son bacterias que no están vivas, pero que ya tienen cierto poder inmunomodulador y parece que cortan muchas de las cascadas inflamatorias. Esas son bacterias vivas, son bacterias vivas, son probióticos, pero con bacterias, bueno, probióticos, parabióticos, con bacterias lisadas. No están vivas, no tienen capacidad de reproducirse, pero sí tienen capacidad de modular la respuesta inflamatoria. ¿En la alimentación tiene esos bacterias muertas? ¿En la alimentación? En la alimentación no, eso es un... es medicación. No, yo te iba a preguntar, o sea, cuando dices de no tomarlo de contigo, te requieses a la suplementación, ¿no? O sea, entiendo que alimentos... Ah, alimentos sí, alimentos sí. ¿Yogur? ¿Eso se puede tomar adiós? Sí, sí, sí. Hombre, si solamente comes yogur y kefir, no. Pero incorporarlo dentro de tu dieta está fenomenal. Bueno, creo que tenemos que dejar ya aquí la charla de... Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que os haya resultado interesante.